Hoy los vecinos, eso sí, han recibido las llaves tres meses después de la explosión. Han podido entrar para ver lo que ha quedado de sus casas, pero ya van a ver que algunos no han tenido fuerzas para hacerlo. Es la primera vez que vemos cómo ha quedado el interior del edificio de General Pardiñas 35. Hoy los vecinos vuelven a entrar. Buenas, Guillermo. Día importante para propietarios e inquilinos. Sí, vaya si lo es. Hoy el ayuntamiento entrega las llaves a los propietarios del edificio. Entrar ahora va a ser muy conmovedor. Pero vosotros por seguridad no podéis entrar. Es realmente un bosque de apeos. Hay un puntal cada medio metro, más o menos. Y se ve toda la ruina en que se ha convertido lo que era nuestra casa. Lo que era el hall de entrada no existe más. Se ha unido a los locales colindantes, o sea que es todo un gran espacio. Se llega hasta el hueco de la escalera para ver realmente el nivel de la destrucción hacia abajo y hacia arriba. Todos los pisos están en ese estado. A nivel personal, ¿qué es lo que te ha producido al entrar? Es volver a ese sitio que fue mi lugar de estar durante 12 años. Y ver eso convertido en una ruina ahora es muy triste. Y eso reprodúcelo a todos mis vecinos. Hay vecinos como Alberto que hoy han preferido quedarse fuera. El día de las producciones yo estaba adentro, entonces no quiero entrar. Si lo rehabilitaran a mí me daría miedo vivir. ¿Y su casa ahora mismo no existe? Mi casa está, el comedor y una habitación. La mía está completamente destruida. Lo demás, la cocina y el cuarto de baño, eso están imposibles. Ya es una casa con 70 años y entonces una rehabilitación, pues a mí me da un poco de miedo, la verdad.